Alburquerque presenta hoy el 20 aniversario de su tradicional verano deportivo, un proyecto ambicioso que empieza a andar por el verano de 1994, con una serie de pruebas deportivas enfocadas prácticamente en los primeros años al disfrute deportivo de los ciudadanos de nuestra localidad. Pero con el paso de los años fue creciendo, cada año contando con más pruebas y cada vez de más calidad, cada una de ellas. Hoy día no cabe duda que es uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de toda Extremadura. Cada año nos visitan más jóvenes y no tan jóvenes para conocer este entramado deportivo. El éxito de este ambicioso proyecto deportivo tiene su cimiento en el trabajo en equipo y la participación de los colectivos alburquerqueños. Cada modalidad deportiva está organizada por el Tandem PMD Patronato Municipal de Deporte, y las respectivas asociaciones deportivas correspondientes, así como la colaboración directa de algunos deportes que a algunos ciudadanos alburquerqueños entusiastas también le damos la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.